Bueno, agradecidísimo por que tenga la oportunidad de compartir con nosotros. Vamos a esperar entonces unos tres minuticos para comenzar, para empezar puntual a las 11, mientras se conectan las otras personas y extendemos por supuesto la invitación a los que están por ahí, que rieguen la voz, vamos a estar conversando de las pandemias en la literatura con la profesora María Di Muro. Perfecto. Me aprovecho de saludar a los que ya se han conectado. Muchas gracias por asistir. Sí, por supuesto. Muchas gracias por, bueno, hacerse eco de esta invitación. Es parte de ese esfuerzo y de esas actividades que está desarrollando la Universidad Católica Andrés Bello en este momento. Que por supuesto estamos impedidos de estar en el campus, estamos impedidos de mantener nuestras actividades regulares, pero sin embargo no queremos, bueno, dejar de hacer lo que nos gusta, dejar de hacer lo que nos interesa, dejar de hacer, y de aportar un poco en medio de estos días complicados, de estos días difíciles, de estos días extraños, sobre todo, bueno, aportar un poco a distracción, aportar un poco a esparcimiento, y aportar sobre todo un poco a formación, ¿no? La Universidad, distintas dependencias de la Universidad han desarrollado, o tienen, si se ponen, si revisan las redes sociales de distintas dependencias de la Universidad Católica, verán un montón de actividades en este formato. Y concretamente nosotros, desde la dirección Regresados, en alianza con el Centro de Investigación y Formación Humanística, también nos hemos sumado a estas actividades, donde queremos, bueno, de alguna manera mantener en contacto a nuestra comunidad de antiguos alumnos, mantener la vinculación con la Universidad, y por supuesto darle la oportunidad a investigadores, darle la oportunidad a profesionales de la Universidad, también a que compartan y desarrollen un poco su, su, bueno, parte de su investigación y parte de su trabajo con esta audiencia. Así que, bueno, bienvenidos, agradecidos de nuevo por estar acá, y esperamos un minutico para iniciar la conversación con la profesora María Dimur. Gracias. 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 Bueno, si quieres, profe, vamos a ir conversando. Ya yo tengo las 11 en punto por acá. Y de nuevo, bueno, bienvenidos a los que se están conectando en este momento. Agradecidos con los que tienen un ratico, agradecidos por su paciencia con los que tienen un ratico ya conectados. Esperemos que el internet nos permita tener una conversación fluida, nos permita tener la posibilidad no solamente de conversar entre nosotros, sino también de conocer sus inquietudes, de tener la posibilidad, si es posible, de responder algunas de sus dudas. Buenos días a todos. Estamos acá con la profesora María de Muro. La profesora es licenciada en Letras, egresada de la Universidad Católica en Esmero, egresada hace poquito, de las más recientes promociones. Y se incorporó al equipo de investigación del Centro de Investigación y Formación Humanística, con quien venimos desarrollando, iniciamos la semana pasada un ciclo de, hablemos de conversaciones sobre este tema de pandemia, y sobre, bueno, algunas reflexiones que creemos pueden ser de utilidad. En esta oportunidad vamos a hablar de las pandemias en la literatura, que es algo que, bueno, diría desde la Biblia, o quizás desde antes estaba presente, y tenemos este rato reflexionando sobre eso, ¿no? Bueno, quizás, y antes de darle la oportunidad a que salude, también inicio una duda que a mí también me trae, ¿no? Por qué la fascinación con las pandemias, ¿no? Por qué para las audiencias es un tema conversar de esto, y para los autores también crear sobre esto, ¿no? Es una cosa que hay como que hay un tema de fascinación. Y sobre todo en un momento como este, donde también hay como una, hablan de infoxicación, de demasiada información sobre el tema que está dando vueltas, recomendaciones, crisis en otros países, etc. Entonces no sé si en los textos buscamos más que una explicación, estamos buscando una compañía, una certeza de no estar solos en esto, y de que alguien ya pasó, sintió igual, y pudo salir adelante. Bienvenida, profe, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a usted. Bien, quisiera comenzar señalando que, más que hablar de una literatura de pandemias, sería más conveniente utilizar el término de pestes, ¿sí? Porque a lo largo de la historia hemos visto, o hemos podido indagar en una tradición que no solamente refiere a enfermedades a gran escala, es decir, a una comunidad global, sino también se refiere a enfermedades locales, epidemias. Básicamente son los ejemplos que solemos encontrar. Entonces, por eso quisiera hacer primero esa salvedad de hablar más bien de una literatura de pestes, más que en concreto de pandemias. Por supuesto, se refiere a pandemias en algunos casos. Luego, pues, yo diría que en la actualidad, y en todos los momentos de la historia, ha existido, por supuesto, una fascinación, no solo con respecto a las enfermedades, sino también a dar cuenta de esa vulnerabilidad del ser humano. Y es en este tipo de circunstancias donde se caen esas máscaras, se cae ese velo del ser humano como invencible, con ese deseo de ser inmortal, y más bien se revela nuestra fragilidad, nuestra condición. Al revelarse esta condición y, pues, no tener un referente de qué es lo que se debe hacer en concreto, más allá de que haya indicaciones, más allá de que, sí, por supuesto, existan otras experiencias en el pasado que nos ayuden a dilucidar qué vendría a futuro. Yo creo que la literatura nos ayuda a confrontar lo inexperimentado. Utilizo el término que hace unos días el filósofo Emilio Lledó en una entrevista que le hizo el diario El País, pues, utilizó para dar cuenta de esta situación que a todos nos ha tomado por sorpresa, ¿no? O sea, hace unos días, antes de empezar la cuarentena, pues, nadie se imaginaba que íbamos a encontrarnos en esta circunstancia. Y esto a todos nos ha tomado por sorpresa. Por tanto, al ser una experiencia nueva, si se quiere, en nuestra vida, pues, debemos tomarla como esto, como lo inexperimentado, como aquello que no tenemos la manera de definir. Y la literatura puede ayudarnos, en cierto sentido, a establecer un vínculo con otras experiencias que se han vivido en el pasado y que no necesariamente tienen que ser testimonio de algo que en verdad haya ocurrido, sino una forma también de expresar para conectar, para darle un orden al discurso del conjunto de emociones que estamos experimentando. Entonces, yo creo que parte de la fascinación que sentimos al acercarnos a estos textos y al acercarnos también a aquello que puede hacer empatía con lo que estamos viviendo, pues, busca responder a lo inexperimentado. También es importante mencionar o apuntar que en la literatura buscamos conectarnos con esa memoria colectiva, porque si bien, vuelvo y repito, no hemos vivido experiencias así en un buen tiempo, o al menos en nuestra propia vida, podemos acercarnos a través de los discursos narrativos, discursos poéticos, a esa memoria que nos ofrece el lenguaje. De manera que la literatura nos permite replantearnos y situarnos ante lo desconocido. Yo diría también que la literatura puede funcionar como una especie de fármaco. Fármaco es un término que viene del griego que significa tanto medicina o medicamento como veneno. Medicina en el sentido que nos va a ayudar a aliviar, nos va a ayudar a comprender aquello que estamos viviendo, pero también veneno en el sentido que nos permite expulsar los miedos, expulsar la incertidumbre y todo aquello que no nos permite situarnos en la situación que estamos viviendo. Este término es religioso, se empleaba especialmente en las festividades de purificación. En Grecia, uno de los ejemplos más conocidos es la fiesta de las Targelias. En la cual se buscaba, a través de sacrificios, a comienzos de la primavera, pues purificar a la polis, a la ciudad, de todas las tensiones acumuladas a lo largo del año, del ciclo anual. Que hacían que de alguna manera, pues, las cosas no funcionaran bien, o los dioses se molestaran con los seres humanos, si habían ocurrido, pues, contravenencias a la ley. Entonces, creo que pensar la literatura como fármaco también puede ayudarnos a comprender el interés que ha existido, no solo en este momento de buscar en los libros, buscar en las novelas un referente, sino también tratar de expulsar de nosotros los temores que suscitan estas situaciones de incertidumbre. En la enfermedad, en la novela de Alberto Barrera, hay un fragmento donde Andrés, el hijo del viejo Miranda, cuando decía hacerle los exámenes, cuando lo llevaba a hacer los exámenes, se preguntaba a sí mismo, ¿por qué piensas lo peor? Y se respondía de inmediato, porque lo peor también pasa. Entonces, no buscamos también en la literatura, bueno, anticipar lo peor, que puede ser lo más malo que nos pueda pasar en una situación como esta. Así es. De hecho, en algunos textos, como por ejemplo, el de Daniel Defoe, Diario del Año de la Peste, una de las observaciones que hace el personaje principal, del cual, pues, desconocemos el nombre, solo al final de la novela firma H.F., dice que él está escribiendo ese diario justamente para advertir a las futuras generaciones o a los futuros hombres de Inglaterra, en el caso de esta novela, pues, está ambientada en Londres, en la Londres de 1665, de las consecuencias de este tipo de situaciones, pero no solamente alertarlos de las consecuencias, sino también de cómo afrontar, de qué manera se puede sobrellevar estar dentro de una situación de cuarentena, con qué escenarios nos podemos encontrar respecto a lo que dicen los políticos, a lo que se afirma desde la religión. Entonces, existe una predisposición a tratar de dar cuenta para advertir. Muchas veces funciona así, o de alguna manera en los textos, se ha dado a entender que tiene ese sentido también. Funcionar como una especie de advertencia para el futuro. Y es una advertencia universal, ¿no? O sea, no es una cosa que tenga que ver con escenarios, o gráficos, o temporales, incluso. Por supuesto que es universal. Y además de eso, que un detalle bastante particular que uno suele observar en cuanto a la descripción de los personajes, y también en la forma en que se concibe lo humano, es que no hay una particularización. Es decir, no se ahonda en el asunto como decir, bueno, esto nada más pasa en Londres, como en el caso de la novela de Defoe. O no, es que esto nada más pasa en Orán, como en el caso de la peste de Camus. Sino que se trata de dar un mensaje universal acerca de la fragilidad humana. Y, claro, dependiendo del contexto, y por supuesto también dependiendo de la perspectiva del autor, bueno, ¿cuál puede ser o cuáles pueden ser las causas que nos lleven a afrontar este tipo de circunstancias? Y en esas, y bueno, metiéndonos un poquito también en esas causas, ¿no? Oye, cuando empezábamos la conversación, yo te mencionaba así de refilón, hablaba hasta en la Biblia, tenemos pestes y tenemos, bueno, ahí probablemente las motivaciones sean otras, ¿no? Pero también hay, bueno, más allá del propio tratamiento de la peste como fenómeno que tú decías al comienzo de la conversación, que como seres humanos también nos pone, nos confronta contra nuestras pequeñezas, nos confronta contra toda nuestra fragilidad. Bueno, también hay un tema ahí también contra el poder, y hay un tema también ahí contra los estados y contra la manera como desde los estados, la opresión o todos estos fenómenos que se dan en medio de una circunstancia como esta. Sí, principalmente en la antigüedad sabemos que la peste responde a un castigo divino. Es decir, en la Biblia, en los textos épicos, se sabe que una comunidad cae enferma porque justamente un dios o un conjunto de divinidades se han encolerizado con esa comunidad. Tenemos, por ejemplo, si nos vamos a la civilización sumeria, el texto conocido como Atarhasis, del siglo XV antes de Cristo, donde el dios Enlil, que era la máxima divinidad para los sumerios, se molesta con los seres humanos porque no lo dejan dormir. Entonces, ¿cómo responde a esta...? Y no solo porque no lo dejan dormir, sino también porque no hacen sacrificio a los dioses mayores. ¿Cómo responde entonces la divinidad ante esta incomodidad? Bueno, pues enviando una peste que prácticamente acaba con toda la población de la humanidad. ¿Y cómo se resuelve ese conflicto? Pues se resuelve haciendo sacrificios a los dioses mayores y especialmente poniendo atención a Namtar, que es el dios de la peste. Resulta curioso que, para dar cuenta también de la falta del ser humano, se utiliza la enfermedad como una suerte de castigo. Y precisamente, ¿qué es lo que nos quiere decir la enfermedad? Nos quiere decir, bueno, recuerda tu lugar, eres un ser pasajero, y sobre todo, como tú bien estabas señalando en tu pregunta, no sobreponerse a unos límites de poder. Ya más adelante, por ejemplo, si uno piensa en finales de la Edad Media, con Boccaccio en el de Camerón, vemos muy reflejada esa cuestión de pugna hacia los estamentos. Si recordamos un poco de qué trata la historia, pues sabemos qué ocurre en el contexto de la peste negra. Unos jóvenes se desplazan de Florencia hacia una campiña y allí pasan su cuarentena. Así como estamos nosotros, así lo pasaron esos jóvenes. Pero como ellos no tenían internet, no tenían televisión, no tenían WhatsApp, pues ¿qué es lo que hacían? Se contaban unos relatos para entretenerse. La temática de esos relatos es bastante sugerente, puesto que allí se evidencia la crítica al poder, la crítica al estamento de la iglesia, sobre todo con un lenguaje bastante directo y bastante irónico. El propio Boccaccio, en la conclusión del de Camerón, pues asegura que él no está diciendo nada impropio ni nada que no deberían escuchar las mujeres, que es a quienes está dirigido principalmente el relato, sino que está haciendo una crítica justa, una crítica a esos estamentos del poder. Entonces justamente podemos pensar en esa afrenta religiosa que vemos en la antigüedad, pues mucho más adelante también vista como una forma de hacer una crítica o una forma de hacer frente a los estamentos del poder. Y tú mencionabas o mencionábamos también el tema de la divinidad, ¿no? El tema, este, y me resulta ahorita interesante, en medio de esta pandemia, en medio de esta nueva crisis de la humanidad, donde, bueno, vemos la divinidad o los dioses replegados, ¿no? O sea, es como el paso adelante lo lleva la ciencia y estamos poniendo nuestro nuevo dios, nuestra nueva esperanza, está en la ciencia y con mucha fe la vacuna que anuncian o no anuncian en China, la vacuna que anuncian o no anuncian en Alemania, etcétera. Y, bueno, el templo solo, la misa sola, ahí, cambiando de dios, de alguna manera. Claro. Pero yo diría que no solamente la mirada está puesta en la ciencia, yo creo que también, pues, se ha dado un momento en el que la mirada se vuelca sobre nosotros mismos. Nos vemos absolutamente subidos en la soledad, en el tratar de encontrarnos o encontrar en nosotros, en el espacio en que nos ha tocado vivir esta situación, pues, alguna respuesta. Y bien podemos pensar que, como ya lo había dicho anteriormente, los textos nos pueden ayudar a reflexionar también en esa vuelta hacia nosotros mismos. Yo he visto esta cuarentena en lo particular como una gran oportunidad para pensar acerca de eso. Y la investigación que estoy haciendo acerca de literatura y peste, pues, también va guiada por ese hilo. Cómo encontrar dentro de la literatura ese fármaco para esta vida convulsa que hemos llevado en estos últimos tiempos y este momento de freno que nos pone esta situación, ¿no? Pero también, por supuesto, si pensamos en la ciencia, claro, se ha convertido en ese hilo de salvación que buscamos en ella la respuesta para ver cómo salimos de esto. Decía Saramago en el ensayo sobre la ceguera que alegría y tristeza pueden andar unidas y no son como el agua y el aceite, ¿no? Entonces, en un momento como este, y del parón, y de, bueno, cambios de rutinas, mucha incertidumbre acerca de las nuevas rutinas con las que nos tocará enfrentarnos cuando esta oleada pase. Bueno, pero también encontramos muchos momentos de alegría, muchos momentos, o si somos honestos, la mayor cantidad del tiempo estamos, bueno, en medio del aburrimiento quizás, o en medio de la tirria, estamos, bueno, buscando la manera de pasarla bien, ¿no? Exacto. Y ahí en la literatura, por supuesto que hay un refugio en la literatura, ya no solamente la de pestes, que puede ser algo atractivo por todo el clima y por todo el ambiente, sino en la literatura en general. Y eso conecto, estamos conversando con la profesora María de Muro, investigadora del Centro de Investigación y Formación Humanística de la UCAP, eso lo conecto para darte la oportunidad también que hables un poquito de esa investigación que estás realizando en líneas generales, hacia dónde apunta esa investigación sobre literatura y pestes que estás realizando. Sí, bien, en principio, como les había señalado, surge de esta inquietud de, bueno, por qué en este tipo de circunstancias desconocidas uno debe acercarse a la literatura y justamente es para dar cuenta de algo que no conocemos. Lo que he ido trazando, digamos, el camino que me he ido proponiendo es pensar o establecer cómo desde la estética literaria se ha concebido en la peste. Y ya hemos señalado algunos puntos, ¿no? Por supuesto, la peste como un castigo divino, sobre todo, como lo hemos comentado, pues soy profesora de literatura clásica y sobre todo me he enfocado en textos de la Antigua Grecia donde se evidencia esta presencia de la enfermedad como un castigo de los dioses a los hombres. Podemos pensar, por ejemplo, en la Ilíada, el primer texto de Occidente comienza con una peste. Si recuerdan, al principio Apolo pues condena a los hackeos a una terrible enfermedad que va diezmando poco a poco al ejército. ¿Cuál es la razón de esa enfermedad? Bueno, sencillamente porque Criseida, la hija del sacerdote Crise, ha sido tomada como prisionera de guerra por los hackeos. Y hasta que ella no sea liberada y a Apolo no se le hayan hecho los debidos sacrificios, pues esta peste, esta gran enfermedad no va a cesar entre los hackeos. Llama mucho la atención que de este referente épico, Tucídides, en la historia de la guerra del Peloponeso, en el libro segundo, utilice el argumento de la Ilíada, o digamos, la manera de presentar la peste de la Ilíada como una justificación a la peste que azota la ciudad de Atenas en el año 430, es decir, comenzando las guerras del Peloponeso. Y en ese periodo, ya habiendo pasado unos cuantos siglos de comienzo de la difusión de la Ilíada, sigue considerándose la enfermedad, sigue considerándose esta peste como un castigo de los dioses, esencialmente vinculándolo con Apolo, que sabemos que dentro de su gran cantidad de atributos también pues se vincula con el ámbito medicinal. Por supuesto, luego, trabajo con el ámbito de la tragedia, sobre todo con Sófocles, especialmente con Edipo Rey, que también pues sabemos que comienza con una peste, igualmente esta enfermedad se produce por un mal que existe dentro de Tebas, dentro de la polis de Tebas, que debe ser subsanado para que nuevamente la naturaleza y las personas vuelvan a la normalidad. Llama la atención que, y es una constante que se da en toda la literatura, al menos griega, y podríamos también pensar en la sumeria, que la enfermedad física que se da en el ser humano también se ve reflejada en la naturaleza. por tanto, si los seres humanos estaban enfermos, la tierra no daba frutos, los animales morían, el ciclo de las estaciones tenía ciertas modificaciones, y para extirpar este mal pues había que hacer una cantidad de sacrificios o expulsar a un individuo que estaba generando esa incomodidad en las figuras divinas. Y luego, por supuesto, hago una mirada al Decamerón, sobre todo pensando en la peste como una oportunidad de distanciarse de las estructuras de poder, pero también como una suerte de resquebrajamiento de lo conocido, de lo establecido. Como ya he señalado, pues en el Decamerón se da esta oportunidad de salir de la ciudad, salir del orden natural, de la cotidianidad para repensar en cómo se está viviendo en ese contexto. Entonces hay una fuerte crítica a la Iglesia en estas pequeñas narraciones, una crítica a la política, pero también una crítica de la educación, cómo viven las mujeres, cómo viven los hombres. Ya luego, pues pensando un poco más en un contexto de la forma del narrar, pienso en cómo se trata de presentar la peste de forma objetiva o como proceso. Sobre todo con Daniel Defoe en el diario del año de la peste, me llama mucho la atención la búsqueda que existe entre conectar una experiencia personal que es la que está viviendo quien va relatando el diario con una experiencia que trata de ser objetiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que todo lo que va aconteciendo nos viene en primera mano de este personaje, él trata de alguna manera de hacer ese manual de instrucciones, si se quiere, como él mismo lo expresa, para aquellos que futuramente van a afrontar este tipo de situaciones. Y en ese manual de instrucciones él nos va diciendo, bueno, ¿cómo se comportaron los políticos? Entonces nos pone allí un conjunto de medidas que tomaron en Londres para afrontar la situación. ¿Cómo lo toma la iglesia? ¿Cómo lo toman los ciudadanos comunes? Entonces nos habla del proceso de aislamiento, particulariza en algunos ciudadanos que estuvieron encerrados en sus casas con familiares que estaban enfermos y a los pocos días no podían soportar ya el encierro y se escapaban. Por supuesto, había algunos guardias que evitaban que estas personas salieran de sus casas y eso causaba pues un gran conflicto cuando se escapaban porque o bien les caían a golpes o los recluían nuevamente en sus casas, etcétera. De manera que trata de fijarse de forma objetiva esta vivencia para de alguna manera presentar una advertencia al futuro. Daniel Defoe hace o tiene una fuerte influencia en Albert Camus por supuesto en la peste lo vemos bastante claro. La manera en que se narra los acontecimientos de Orán de la caída de la peste en Orán tienen mucho esa necesidad de tener un carácter cronístico que va relatando día a día por supuesto no hay divisiones como tal que digan día uno día dos sino más bien hay una continuidad en el relato que en algunos momentos nos permite saber que hay unas divisiones temporales donde más allá de tratar de darnos una visión general de lo que ocurre con la peste trata de mostrarnos qué es lo que está viviendo un médico ¿sí? Claro el médico no nos está contando en primera línea o de primera mano qué es lo que está viviendo sino que más bien hay un narrador externo que es conocido como el cronista que nos va escenificando un conjunto de acontecimientos alrededor de la figura del doctor Bernard Rieux pero también existe otro narrador que es Tarru Tarru tiene una perspectiva mucho más interiorista si se quiere porque él va hacia la emoción que viven ciertos personajes en el momento en que estalla la peste él hace una suerte de estudio de algunas personas que le han llamado la atención y empieza a describirnos cuáles son sus actividades cotidianas también por lo que decía la influencia que vemos de Daniel Defoe en la peste pues es interesante porque se une esta forma de ser objetivo de tratar de dar un manual de instrucciones con una manera intimista o particular de vivir las circunstancias entonces bueno mi investigación también como ajá sí un poco ese equilibrio que también cuando ves el relato en presente que es lo que básicamente hacen los medios de comunicación también buscan de algún modo hay esa mano izquierda y esa mano derecha hay un relato muy objetivo muy técnico muy basado en hechos pero también hay un relato emocional también hay un relato hay un cuento desde el testimonio desde el testimonio de los actores distintos del paciente o del familiar del paciente o del médico o del personal sanitario en general donde bueno también hay por supuesto desde el relato periodístico que se supone o que se desarrolla objetivamente también hay una inspiración y una carga emocional muy fuerte tengo una pregunta de la audiencia el señor Bartolomé Romero pregunta dice como bien señala la profesora María la búsqueda de las respuestas a estas situaciones como pandemias ha existido desde siempre atribuírselas a los dioses era la primera respuesta en nuestra época eso ha evolucionado también hacia teorías de la conspiración que si los gobiernos buscan eliminar a la mitad de la población mundial como señalan algunas teorías han tenido respuesta en muchos libros de literatura de ficción y que pide un comentario o una opinión acerca de acerca de esto ok si por supuesto que en la actualidad esas teorías de conspiración son las que más han marcado la pauta en la narrativa suele digamos que no ha sido la línea específica al menos desde la que yo he estado trabajando pero si por lo menos en la novela de Stephen King si ahora se me escapa el nombre hay una novela Stephen King que si plantea el tema de una pandemia generada a través de un estado que busca eliminar a una buena parte de la población mundial y por supuesto todo esto tiene como fin instaurar una forma de poder así que evidentemente este tema no ha escapado de la narrativa yo buscamos el nombre de mucha ajá la danza de la muerte se llama la novela la danza de la muerte que también arranca muy parecido a The Walking Dead también tiene ahí como parecido a mucha parte de la cinematografía y de las series de televisión también por ahí van los tiros así es bien este invitamos así como el profesor Romero invitamos a otras personas de la audiencia a hacer sus preguntas y comentarios yo tenía también alguna reflexión en parte de las piezas que utilizamos para promoción agarraba una cita de Albert Camus que decía bueno que las guerras y las pandemias siempre nos este nos sorprenden siempre nos terminan agarrando de sorpresa de algún modo parafraseando este a pesar de que de que han estado presentes siempre bueno siempre nos terminan agarrando de sorpresa así es y de hecho el mismo Camilo dice no estamos preparados y a mí me llama mucho la atención que en continuidad de esa cita que mencionas él señala que sobre todo los humanistas no nos hemos preparado para esta situación y claro reflexionando un poco pensaba ¿por qué hay una referencia específica a los humanistas? por supuesto nosotros que estábamos en el ámbito de la educación en las humanidades siempre tenemos esa imagen del ser humano como lo máximo como ese referente nos hemos quedado en cierto sentido unidos que no está mal a ese ideal antropológico del renacimiento el hombre como el centro del universo como la medida de todas las cosas y claro al tomarnos este tipo de situaciones por sorpresa pues eso de alguna manera desdibuja esa centralidad del ántropo del hombre que los humanistas sobre todo pues tratamos de vivificar manifestar en todo lo que hacemos bueno también decía también decía Saramago que bueno las respuestas no llegan siempre cuando uno las necesita sino que a veces ocurre que hay que quedarse esperando a que las respuestas lleguen yo invito crear las respuestas o crear las respuestas y en medio de este de este parón forzado que bueno que mejor ocasión que una situación como esta también como para buscar respuestas y crear y crear respuestas bien yo agradezco nuevamente a la profesora María de Muro agradezco por supuesto a todos los conectados hay una nueva pregunta Ana Karina López la peste puede considerarse un recurso narrativo para una introspección del narrador a ver hay en la peste ocurren dos manifestaciones narrativas una que es una conciencia superior que en algunos puntos del relato nos revela a este narrador cronista y esa conciencia superior es la que de alguna forma realiza la introspección y va a soltar dando en ciertos puntos del relato reflexiones que pudiera tener o que pudiera estar percibiendo cualquier persona que esté en un estado de encierro en un estado de soledad sobre todo el sentido de las reflexiones va mucho a denotar esa debilidad del hombre a denotar la incapacidad que tenemos de afrontar la enfermedad también esa sorpresa lo desconocido entonces sí por supuesto que hay un recurso para la introspección dado desde esa conciencia superior narrativa que dirige a esa segunda voz del cronista un comentario adicional de Rafael Enrique Tobía las pandemias evidencian lo indiferente que a veces podemos ser como miembros de una sociedad y hay una pregunta y hay una pregunta de Génesis Medina ¿qué texto recomienda sobre pestes para leer esta cuarentena? bueno ya he mencionado el más vendido el más vendido en Amazon es la peste de Camus otra vez de Exceler 180% de aumento en las ventas de los ebooks pero también yo les recomendaría que no ha sido muy sonado y lo he mencionado ya en varias oportunidades acá que se acerquen al diario del año de la peste de Daniel Defoe les aseguro que van a estar sorprendidos porque hay muchos elementos que estamos viendo en la actualidad por supuesto que estas circunstancias son repetitivas porque se toman las mismas medidas se suele actuar de la misma manera la cuarentena o se lleva a los enfermos a un lugar pero más allá de estas cuestiones también hay otros elementos como por ejemplo en las reflexiones el personaje en determinados momentos se pregunta ¿cómo debo actuar? ¿me debo ir con mi hermano? ¿debo salir de Londres? ¿o me debo quedar? pero también sorprende la recurrencia que hay no sé si ustedes les han llegado por cadena de whatsapp o han visto en las redes sociales imágenes de personas que toman fotos al cielo de nubes que tienen alguna figuración religiosa no sé si les han llegado pero eso también se menciona en esa novela y a mí por lo menos me sorprendió muchísimo ver que sí evidentemente hay signos que se repiten las mismas disposiciones el desespero de las personas por estar encerradas que lógico si nos la pasamos en una vida desenfrenada pues el estar encerrados nos cambia completamente el paradigma pero más allá de eso las reflexiones son muy actuales así que es una novela que absolutamente diría que es una buena lectura preventiva pero también que nos da una amplia visión de lo que está pasando en la actualidad ¿Qué más? ¿Qué más? Comentario del profesor Romero nuevamente El país de las últimas cosas de Palauster es también clave en el tema el profesor José Luis da Silva que nos aprovechamos para saludar esa novela haciendo mencionar la novela que acabas de mencionar también la recomienda Birmania Arangura muchas personas piensan que esos años de pestes que se encuentran reflejados en los clásicos solo quedaron ahí jamás se pensó que en pleno tercer milenio digamos viviríamos algo igual por tanto los clásicos nos reflejan que la vida es un ciclo que tiende a repetir en algún momento de la historia estoy de acuerdo con esa visión Alberto C habla de Pareidolias y Génesis bueno agradece igual que agradezco yo a todos ustedes por su tiempo y agradezco la profesora María de Muro por estos momentos de reflexión lamentamos mucho la interrupción técnica que tuvimos y que bueno supuesto nos obliga a retomar así como bueno como a la fuerza la conversación pero también la conversación quedará grabada y disponible para que todos puedan disfrutarla y verla otra vez también los invito a estar atentos a nuevos nuevos espacios de reflexión que junto al Centro de Investigación y Información Humanística estaremos desde la dirección de Egresado desarrollando la semana que viene estaremos conversando también sobre a propósito de la Semana Santa tenemos algunas reflexiones también sobre el tema con también voces autorizadas así que de mi parte agradecido y los invito a estar atentos a nuestras redes sociales para futuras invitaciones muchas gracias gracias